Buenas tardes, no sé si me oís todos, se me oye bien, por evitar el atril y no me gusta demasiado estar ahí móvil y que tengamos un taller pero mucho más cercano, que me interrumpáis cuando queráis, que sea súper práctico y que al final de estos 40-50 minutos os llevéis, aunque sean dos o tres cosas, pero que sean útiles para vuestra construcción de marca personal que estéis inmersos ahora en ella. Como os decía Ana, trabajo en ADECO, tengo la suerte de trabajar en el departamento de recursos humanos, que es lo que me gusta, en el área de talento, en una empresa que además se dedica a la venta de recursos humanos, con lo cual, para los frikis que nos gusta mucho este área, es el mejor lugar donde creo que podría estar. No os voy a hacer ninguna presentación sobre ADECO porque todos aquellos que os interese, pues como hablaremos hoy mucho, tenéis toda la información a vuestro alcance, Google, páginas web, redes sociales, con lo cual la información la tenéis a vuestro alcance y no os voy a aburrir con esta parte. Únicamente, para los que no conozcáis absolutamente nada, pues os contaré, como os digo, que es una empresa de recursos humanos y que nuestra misión es trabajar para que otras personas puedan conseguir un empleo. Hoy, como os decía, vamos a hablar de marca personal. Marca personal orientada, por supuesto, como en breve empezaréis a preocuparos mucho más por las salidas profesionales, pues cómo construir una marca personal orientada y enfocada, superar con éxito un proceso de selección. ¿Sí? ¿Estáis todos interesados en esto? No nos hemos equivocado de clase, ¿no? Venga, pues empezamos. Vale, aquí tenemos un montón de marcas, ¿no? Vivimos en un mundo rodeado de marcas, todo el mundo, cuando tú ves a una persona, le puedes etiquetar solamente por las marcas que lleva, estamos constantemente expuestos a publicidad, a anuncio a las vallas publicitarias, bueno, el mundo es un anuncio constante. Sin embargo, entre las miles y miles y miles de marcas que hay, hay algunas que son referente indiscutible de su sector. ¿Sí? Por ejemplo, si yo os digo cuál es una marca referente en el sector de los refrescos, esta es líder absoluta. Aquí en otras podemos tener dudas, pero aquí probablemente a todos la marca que se os venga a la cabeza sea Coca-Cola. ¿Cierto? Bueno, lo mismo nos ocurre pues en determinadas marcas de deporte. Si hablamos de marca deportivas, pues ¿cuáles serían las primeras que os vienen a la cabeza? Nike, Adidas, Nike, por ejemplo. Temas de maquillaje, por ejemplo, pues para nosotras quizá, pues una marca muy habitual, no se me des ninguna, L'Oreal es una de ellas, o por ejemplo de automóviles. Mercedes, Audi, y gracias, la tercera, esta ha costado un poco más. Bueno, es una de las empresas referente o líderes de su sector. El ser líder en un sector o el ser una marca de referencia en tu sector no solo nos implica conocer el nombre de la marca o conocer su logo. Todas estas marcas están asociadas además a atributos o a emociones, diría, que nos evoca cuando oímos esta marca. Por ejemplo, cuando hablamos de Coca-Cola, estos son unos cracks, bueno, que os voy a contar. Estos son unos cracks en el tema de publicidad y están muy, muy, muy fijados en asociar la Coca-Cola con la felicidad. Parece que si no tomas una Coca-Cola no puedes ser feliz, ¿no? Por ejemplo, un tema de Nike, el Nike con su famoso eslogan, Just Do It, ¿no? Todo el tema de superación, el que corres más si llevas unas zapatillas Nike que si corres otras, que si llevas otras de cualquier otra marca, ¿no? L'Oreal, este, bueno, ha ganado multitud de premios su famoso eslogan, ya más de 40 años con el mismo eslogan y ahí están, que es el porqué yo lo valgo. Además, todo el mundo dice L'Oreal y nos sale de carrerilla el porqué yo lo valgo, ¿no? Esos sentimientos, esas sensaciones de ganar confianza, en principio, de estar más seguros cuando llevamos una marca en lugar de otra, ¿no? O por ejemplo, BMW, que tenían hasta hace poquito el eslogan de te gusta conducir. Ahora están cambiando de eslogan, pero este fue uno de los más famosos que también ganó premios y que va muy relacionado con la pasión. De hecho, el nuevo eslogan sigue muy vinculado a la pasión de estar donde estés, el hacer realmente lo que te gusta y el centrarte en cuando estás haciendo, cuando estás conduciendo en este caso, pues estar disfrutando ese momento y el sentir pasión por lo que estás haciendo en este momento. Esto es fácil porque las marcas de estas empresas se dedican precisamente a construir esas marcas. Esto en empresas, como os digo, es muy fácil, pero ¿creéis que las personas tenemos marca? ¿Creéis que cada uno de nosotros tenemos marcas? Bueno, vamos a poner un ejemplo que es más fácil por si tenemos dudas, ¿no? Esta es una marca clarísima. Marca Rafa Nadal. Al igual que os decía con las marcas, las personas también tenemos nuestro eslogan o nuestros atributos asociados a nuestra marca personal. ¿Cuáles diríais que son los atributos que se os vienen a la cabeza si pensáis en Rafa Nadal? ¿Qué le define? ¿Superación? Gracias. ¿Esfuerzo? ¿Humildad? ¿Constancia? ¿Luchador? Bueno, pues esto que no estaba preparado, probablemente muchas de las que habéis dicho sean las mismas que tenemos aquí, ¿no? Pues efectivamente características de la marca Rafa Nadal son superación, lucha, sencillez, humildad, como decíamos, la ambición o ser una persona ejemplar. Esto no es casual. Es decir, que todos, cada vez que pregunto esto en un foro lo he preguntado muchas veces, que todo el mundo diga los dos, tres, cuatro mismos atributos de Rafa Nadal no es casualidad. Esto significa que Rafa Nadal construye una marca personal. No Rafa Nadal, el equipo de Rafa Nadal. Es decir, tiene un jefe de prensa, tiene un gabinete de marketing que le asesora, tiene mucha gente trabajando en que cuando alguien piensa en Rafa Nadal, los atributos que automáticamente asociamos con él son estos. ¿Cómo? Pues evidentemente cada vez que hace una rueda de prensa, cada vez que sale una nota en los medios de comunicación, cada vez que él juega un partido se preocupa en que en todos sus comportamientos sean un reflejo de los cuatro o cinco atributos que ha decidido que van a ser su marca personal. Esto con otros también es fácil, digamos que en las empresas es fácil. Cuando ponemos un ejemplo, bueno, es un poquito más fácil sobre las personas. Ahora nosotros, ¿creéis que tenemos una marca personal nosotros mismos? Cuando a alguien le preguntan sobre nuestros atributos o sobre nuestra imagen de marca, hacer un segundo de reflexión y pensar qué cuatro o cinco atributos, al igual que le poníamos o etiquetábamos a Rafa Nadal con esos atributos, cuáles serían los atributos que los que nos conocen, nuestros amigos, nuestros familiares, las personas cercanas nos pondrían a nosotros. Esto no hace falta que la cuente esté en alto. Esta con que la penséis cada uno de vosotros ya nos sirve como ejercicio de reflexión. ¿La tenéis más o menos? Vale. Ahora es importante reflexionar si eso que dirían de nosotros es lo que queremos que digan de nosotros. Es decir, si hay concordancia entre lo que nosotros queremos que digan, lo que hacemos, lo que reflejamos y lo que realmente nos interesa que sea. Imagino que algunos de estos atributos son los que nos gustaría que dijeran de nosotros o no. Es decir, son algunos ejemplos. Pues confianza, integridad, una persona con buen humor, una persona con éxito o una persona influyente en su entorno, empática, responsable, creativa. Bueno, cualquiera de estas. Lo importante es saber cuáles queremos que sean los atributos que nos identifican como marca a cada uno de nosotros. Y ahora que tenemos pensadas cuáles son las que queremos, la pregunta es obligada. ¿Es la imagen que queremos proyectar? Es decir, esos atributos que queremos que la gente diga de nosotros es nuestro reflejo, es lo que hacemos cada día cuando nos comportamos, cuando interactuamos con otros. Esta es la parte importante, ¿vale? Para empezar a construir nuestra imagen de marca personal. Aquí es importante que también pensemos en una cosa. Cuando nosotros interactuamos con otros, estamos proyectando una imagen, pero no solo la proyectamos en persona. Esto antes, bueno, pues tú tenías una relación de tú a tú y a lo mejor en el tú a tú pues no somos tan violentos, no somos tan agresivos en algunas cosas o no gastamos dudas con determinados temas. Sin embargo, en el momento en el que empiezan a crecer las redes sociales, esto parece que al no estar delante de la persona, nos permitimos ciertas licencias que en el cara a cara no haríamos. Es decir, hacemos likes o hacemos el me gusta a cosas que realmente pues a lo mejor no coinciden con lo que pensamos o con lo que queremos proyectar, pues simplemente porque está de moda, porque lo ha puesto un amigo o hacemos retweet de cosas que en principio tampoco van muy alineadas con lo que a nosotros nos gustaría proyectar. Y esto es importante que por lo menos tomemos conciencia de que nosotros proyectamos nuestra imagen en cada cosa que hacemos, personal o a través de redes sociales, pero en cada interacción que hacemos con nuestro entorno, ahora multiplicado por millones porque tenemos mucho más acceso a muchas más personas, estamos proyectando una imagen. Y si queremos cuidarla para tener la marca personal y para que digan de nosotros lo que nos gustaría, pues esto es lo que tenemos que trabajar. Esa coherencia entre lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos y cómo luego actuamos. Hoy nos pararemos en cómo lo hacemos o cómo proyectamos esa imagen, lo vamos a enfocar mucho más al posicionamiento en las redes. Creo que ya estos días habéis tenido los que habéis participado en otras charlas, muchas charlas sobre cómo crear esta marca personal o cómo podemos demostrar esta marca personal en el tú a tú, en entrevistas, etc. Y nos vamos a enfocar un poquito más a dos, tres consejos, cosas muy básicas para transmitir esta imagen personal, tanto en Twitter como en LinkedIn. Bueno, como os decía, ya tenemos claro cuáles son los atributos que queremos que nos definan, tenemos claro que para que la gente nos defina por esos atributos tienen que ser reflejo constante y nuestros comportamientos tienen que ser reflejo constante de esos atributos, pues ya estamos separados para empezar a construir nuestra marca. Primera parte, como os decía, conocerte bien, quién eres tú, qué te gusta hacer, cuál es tu talento, qué se te da bien hacer, cuál es tu pasión. Tenemos que pararnos y hacer un pequeño análisis de estas cosas, porque muchas veces vamos a lo loco, vamos sin pararnos a pensar por nuestra vida y por la locura de nuestro día a día, pero es importante que en el momento en el que estéis empezando a establecer una trayectoria profesional y a decidir qué queréis hacer, pues os paréis a saber si esto que queréis hacer es lo que se os da bien y es lo que os gusta, ¿vale? Una vez que te conoces bien, analiza las empresas, es decir, está fantástico que a mí se me ve muy bien un área, pero si en el mercado no necesitan eso, pues difícilmente voy a conseguir desarrollarme o tener una carrera profesional en eso, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hago? Un pequeño, entre comillas, estudio de mercado, ¿vale? Es decir, me saco las empresas o las ofertas a las que a mí me gustaría dedicarme y analizo qué es lo que buscan esas empresas. Una vez tengo, pues, identificado qué es lo que buscan las empresas, voy a ver si eso que buscan es lo que yo estoy ofreciendo. Sus atributos, esos valores, esas cosas que me definen, ¿son las que demanda el mercado? ¿Son las que me hacen distinto? ¿Son las que ofrecen valor? ¿O está fantástico? Bueno, nosotros vemos a miles y miles de candidatos cada día. Entonces, está fantástico si yo soy una persona muy trabajadora, poner en valor que soy trabajadora. El problema es que si yo soy trabajador y las 200 personas que tengo ahora mismo compitiendo por el mismo puesto de trabajo son igual de trabajadoras o es una de sus fortalezas, me estoy diferenciando poco. ¿Me explico? Es decir, no solo que se me da bien, no solo cuáles son mis fortalezas, no solo comprobar si esas fortalezas son las que las empresas a las que me quiero dedicar o los sectores a los que me quiero dedicar las demandan, sino que además tengo que buscar las que me hacen diferente, las que me hacen distinto a lo que tiene el resto de personas. No es fácil, pero esta es nuestra tarea para comenzar a construir la trayectoria. Una vez lo tenemos identificado, hay que ponerlo en valor y hacerlo ver. Insisto, me podéis cortar cuando queráis, que me embalo y hablo muy rápido, como ya habéis visto. Vale, ¿cómo ponemos esto? En valor en Twitter. Pequeños consejos para posicionarnos en Twitter. ¿Todos conocéis Twitter? ¿Sí? ¿Quién de vosotros tiene Twitter? Bien, todos. Vale. Vamos a ir entonces un poquito más fácil porque esto ya es el nivel básico, digamos, como pongo ahora en una de las slides, el salir del huevo ya lo habéis hecho. Vale. ¿Quién de vosotros ha buscado empleo por Twitter? ¡Guau! ¿Alguno buscáis empleo? No estáis en busca de empleo todavía, a lo mejor. A lo mejor es pronto porque no estáis en busca de empleo y no lo habéis hecho ni por Twitter ni por ninguna otra vía, pero cuanto menos me parece curioso que no sea una vía para buscar empleo porque ahora mismo todas las empresas publican sus ofertas en Twitter. Vale, con lo cual, bueno, pues vamos a ver algunos de los truquitos o de los consejos. A lo mejor te pido ayuda, que eres la única que ha buscado empleo por Twitter. Vale. ¿Cómo posicionarme en Twitter? Bueno, los conceptos básicos los vamos a pasar porque entiendo que el manejo de Twitter lo domináis. Como os decía, todos habéis salido del famoso huevo de Twitter, que no hay una imagen más fea y más horrorosa que se les ocurriera poner cuando no tienes foto de perfil, que es poner un huevo. Yo creo que precisamente para animarnos, ¿no? A salir del huevo. Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Primero, aquí os ponía un ejemplo antes de empezar con los consejos prácticos de cómo se deben de posicionar ciertos tuits. Esto está enfocado a cómo publicábamos, por ejemplo, los otros tuits antes y cómo lo hacemos ahora. Bueno, pues no es lo mismo el redactar algo neutral sin personalizar, que es ADECO España, busca consultores con experiencia en no sé cuánto, te envía tu currículum a poner una imagen, vincularlo a ADECO.es para que puedas ver todas las ofertas de ADECO.es con las palabras clave Empleo y Madrid para que cualquier persona que está buscando Empleo y Madrid lo encuentre como palabra clave y, bueno, pues decir que estamos buscando, que es mucho más personal que la búsqueda de empleo, ¿vale? Esto es un ejemplo desde el otro lado. Bueno, pues la diferencia prácticamente es de 15 veces más visitas en el segundo tipo de tuit que en el primero. ¿Qué es Twitter? Bueno, lo conocéis todos. Twitter es una plataforma de información al instante. Twitter nos ha convertido a todos en cronistas y en periodistas, donde en cualquiera, en cualquier momento, puede ir contando qué ocurre en la sociedad, qué ocurre en su alrededor y donde las características son la inmediatez, la velocidad, la simplicidad, el estar todos conectados y la posibilidad de interaccionar entre todos nosotros prácticamente sin límites. Como os decía, empresas, compañeros y vuestras futuras oportunidades, todos están en Twitter, con lo cual vamos a aprovecharlo y el mundo está conectado a través de Twitter, aprovecharlo, ¿vale? Cosas importantes en Twitter, como os decía antes, algunos de los atributos de Twitter básicos y críticos son la inmediatez, la velocidad y la simplicidad. Es decir, no puedo contar que estoy en una charla sobre marca personal mañana. A nadie le interesa que yo esté dando una charla sobre marca personal mañana. Twitter es ahora. Twitter es, vamos a comentar todos la charla al instante, vamos a comentar todos lo que está ocurriendo, ¿vale? No vale de nada que yo vea una oferta en Twitter o que yo me diga una cosa o que yo vaya a comentar algo en Twitter cuando ya está pasada, con lo cual, ahí mejor que nos lo ahorremos, ¿no? La oportunidad, como os decía, que tenemos de estar en Twitter, pues 300 millones de usuarios activos al mes. Esto es una pasada. La cantidad de contactos, de interlocuciones, de networking que podemos generar con 316 millones de usuarios, más de 1.000 millones de tweets cada dos días y conectaros con personas y empresas jamás había sido tan fácil. Imaginaros cuando no había Twitter que lo que hacíamos era ir con el currículum en papel llevándolo a un polígono o a un edificio de empresas. Ahora todas están conectadas en la misma plataforma. Bueno, manual de Twitter. No me paro demasiado porque, como os digo, el Twitter lo conocéis de sobra. Bueno, pues como consisten los nombres de usuarios, que son arroba con el nombre de usuario o el punto con el arroba nombre de usuario para que nuestro tweet aparezca más arriba en la tonología. El hashtag, que son las etiquetas para todos poder comentar sobre un tema en concreto donde nos une. El tweet modificado, pues la posibilidad de citar tweets de personas y cómo hacerlo. El mensaje directo, pues mensajes privados entre personas cuando están o cuando se siguen ambas. Y, ¿cuál me dejo? Disculparme. La función de ubicación del tweet. Pues efectivamente, bueno, esto lo tienen con casi todas las redes sociales, la posibilidad no solo de contar dónde estoy, sino de marcar mi ubicación que le da cierta realidad, cierta accedibilidad y más peso a nuestro tweet. Lo hace más atractivo. ¿Vale? ¿Cómo tenemos que tener nuestro perfil de Twitter? Bueno, lo primero, la imagen del encabezado. Mostrar una imagen que capte la atención. Si vamos a utilizar una imagen en Twitter para buscar empleo, bueno, pues tendremos que poner una imagen profesional. Es decir, aquí depende de la estrategia que queramos seguir. Si estamos únicamente en Twitter con una parte más de ocio, más social, no será tan necesario que sigamos una cierta norma. En el momento en el que yo utilice Twitter para buscar empleo, tendré que dirigir mi imagen en Twitter, pues, al sector o a la profesión que yo quiero hacer. Con lo cual, importante tener una foto un poco más profesional de lo que tendríamos si no estamos utilizando Twitter para la búsqueda de empleo. Bueno, perdón, ¿nos está hablando de la foto de perfil? Exactamente igual, la foto de perfil con la imagen de encabezado, ya sabéis, ¿vale? Que ambas son la imagen que queremos proyectar al resto de empresas, de sector, de colegas en general. La biografía, ser claro, conciso y decir algo que añada valor. Aquí tenéis la oportunidad de empezar a venderos. Es decir, en tu biografía, pues, si lo que tenemos es algo que no aporta para la empresa o el sector a la que me quiero dedicar, pues, insisto, será fantástico para hablar entre los amigos, pero será menos efectiva nuestra búsqueda de empleo. Bueno, otra cosa distinta es, pues, si yo tengo mi biografía apasionada de los recursos humanos, especialista en talento y formadora de desarrollo de habilidades. Bueno, pues, ya estoy vendiendo en dos líneas en que soy experta, a qué me quiero dedicar, cuál es mi pasión, hacia dónde me dirijo. Ya estoy proyectando a todos esos usuarios que hay al mes cuál es mi imagen de marca o qué quiero yo contarle al mundo, qué quiero proyectar. Enlaces de sitios tienen muchas más visitas cuando tenemos perfiles con enlaces de un sitio. El enlace puede ser perfectamente hacia nuestro perfil de LinkedIn, que es donde tenemos el currículum y donde tenemos, pues, nuestro aspecto bastante más profesional. O puede ser redirigir hacia un blog. Es decir, si tenéis un blog orientado hacia un área en el que seáis expertos o hacia uno de vuestros hobbies o hacia uno de vuestras pasiones, insisto, que sea la que encaja con lo que la empresa busca hacia donde os queréis dirigir, pues, perfecto, ponerlo porque también os va a diferenciar o va a poder ver la empresa directamente cuál es vuestro blog, web, perfil de LinkedIn, etc., ¿vale? El enlace que hayáis puesto. Y luego un tuit fijado. Si tenéis un tuit con muchas visitas, un tuit muy interesante que queráis que llama la atención, pues, podéis fijarlo en la parte de arriba para que sea el primero que se ve cuando se visita vuestro perfil. Algunos consejos, como os decía, os voy a dar simplemente siete consejos muy básicos para posicionaros vuestra imagen de marca o vuestra marca personal en Twitter, ¿vale? El primero, este ya lo sabéis seguramente, que es cómo hacer en 140 caracteres tus tuits mucho más interesantes. Aquí, pensar que estáis haciendo un titular de un diario. Como os decía al principio, Twitter nos ha convertido a todos en cronistas y en periodistas de lo que pasa en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro sector, en nuestro ámbito. Bueno, pues, el tuit, lo bueno y lo malo que tiene es que son titulares, que caducan enseguida y que tenemos que poner cosas muy concretas, muy concisas, pero que sean relevantes para que sea atractivo y la gente, bueno, pues, nos siga, lo rutitee o quiera hacernos, o quiera seguirnos por el valor de lo que aportamos. Darles un buen motivo para seguirnos, pues, como os decía, una razón para seguirte. Aporta poco que yo diga, hoy estoy en Ciencia Victoria, mañana me voy a Barcelona. Bueno, pues, eso para mí estará fantástico, para mis amigos a lo mejor estará fantástico, pero aporta poco valor. Es decir, nadie del sector o ningún compañero va a seguirme por la relevancia de lo que yo pongo, ¿no? Tendremos que preocuparnos de en qué queremos ser un experto, en qué queremos especializarnos, queremos ser referente de qué y trabajar en construir tuits y trabajar en construir nuestra imagen hacia esto. Hablando de las inquietudes, las habilidades, lo que queramos demostrar. Tres, conviértete, como, esto también os lo decía ahora mismo, conviértete en referente del sector. Es decir, si estamos focalizados a trabajar en un área, tenemos que estar al día de la información que hay en ese área. Los datos, los estudios, las tendencias, bueno, pues, que cada cosa que veamos en la red o en nuestro entorno, que puede ser interesante para la gente de este sector o para nuestros compañeros, que lo pongamos en nuestro Twitter para realmente empezar a tener seguidores que sean de ese entorno, de ese sector. Compartir diapositivas de eventos y de conferencias. Bueno, pues, tuitea las fotos, las ideas principales, todo aquello en lo que os estéis formando, todo aquello que os parezca que es de interés para vuestro currículum y para vuestra imagen, pues, aprovecharlo para compartirlo con vuestra red. Investigar empresas de vuestro interés y seguidlas. O sea, esto es súper básico, esto es lo que os decía antes, que hacíamos a papel y que hacíamos yendo a yo de mayor, quiero trabajar en L'Oreal, me voy a L'Oreal a recepción y llevo un currículum. Esto ya no existe. Afortunadamente, ahora lo que quiero, ahora lo que nos podemos dirigir de una manera mucho más efectiva, es voy a estudiar en qué empresas quiero trabajar. Voy a estudiar cuáles son las empresas que ofrecen una oferta de valor hacia donde nosotros queréis dirigiros y seguirlas. Seguir que publican, seguir que buscan, seguir que interesan, seguir que publican, porque además de haceros expertos, os empezará a dar contactos que os pueden ser de mucha utilidad o muy valiosos para el momento de la búsqueda de empleo. Seis, utilizar Twitter para difundir mensajes de marca, como os decía, crear relaciones fuertes con asociaciones y mensajes en tiempo real, con conversaciones relevantes. Y por último, generar oportunidades para tu carrera convirtiéndolas en realidad. Hacer que cada interacción sea importante. Cuando empecéis a ser más activos en las búsquedas de empleo, empecéis a tener contactos con empresas, con interlocutores. Probablemente tengáis que pasar por un número importante de entrevistas hasta que consigáis la entrevista definitiva en la que os dé el acceso al primer empleo. No perdáis los contactos. O sea, cuando tengáis un contacto de una empresa, de un sector, seguirlos. Seguir a la empresa, seguir a vuestro interlocutor, seguir a las personas que son de referencia en el sector. Porque esto os va a hacer que creéis una red de networking y os va a ir posicionando poco a poco para que podáis entrar o para que podáis empezar vuestra carrera dentro de este sector. ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Pues importante, como os decía, cosas a tener en cuenta que parecen detalles algunos un poco simples, pero que hacen que nuestra imagen en Twitter o que nuestro perfil sea mucho más seguido o menos. Pues algunos datos. Por ejemplo, los tweets que tienen imágenes se retuitean un 150% más que los tweets que no tienen imágenes. De entrada. Tweet con enlace. Cuando ponemos un tweet con un enlace a una noticia, con un enlace a otra página, se retuitean un 86% más. Extensión ideal de un tweet. La media de los tweets más retuiteados es entre 120 y 130 caracteres. No ahí apurando como hacemos siempre. El publicar contenido con periodicidad. Igual que os decía que Twitter es instantáneo, que Twitter hay que poner lo que está ocurriendo hoy, ahora y sacar esos dos minutos porque mañana ya no tiene ningún valor, pues tampoco tiene ningún valor que yo ponga un tweet hoy y no vuelva a poner un tweet hasta dentro de un mes. No voy a tener seguidores, ni voy a ser referente, ni voy a conseguir posicionarme de una manera distinta si no estoy activo. Con lo cual, esto también es importante. Y luego utilizar el acortador de URL, porque nos va a permitir hacer tweets mucho más interesantes, pudiendo derivarlos o enlazarlos con otras páginas, como decíamos, y que al final sean tweets mucho más relevantes y mucho más retuiteados con muchos más seguidores. Vale, pues dejo Twitter y me voy a LinkedIn. Probablemente LinkedIn sí que la tenéis todos mucho más asociado con búsqueda de empleo, ¿verdad? ¿Cuántos tenéis LinkedIn? Pues aquí hay muchos que tienen que poner las pilas para buscar empleo, porque LinkedIn es la red social del empleo. ¿Cuántos lo utilizáis para buscar empleo? Vale, bueno, esto es mucho más habitual. Prácticamente todos los que tenéis perfil de LinkedIn, o la gran mayoría de los que tenéis perfil en LinkedIn, lo habéis hecho enfocados a buscar empleo o a interactuar con empresas. Bueno, aquí igualmente vamos a dar pequeños consejos de cómo posicionarnos en LinkedIn o cómo tener esta imagen de marca mucho más posicionados en LinkedIn. Esto es cómo establecer esta red de contactos. Bueno, ¿qué es LinkedIn? Lo conocéis. LinkedIn es la mayor plataforma social de contactos profesionales. Es como digo, la red social enfocada al empleo. Características. Inmediatez, conectividad, interacción y, bueno, pues la valoración de tu trabajo, no solo desde el punto de vista personal, sino desde todos los ámbitos. Ahora lo veremos. Importante, pues deciros que el currículum como tal, el currículum tradicional, ha muerto. Tantas clases y tantos talleres para hacer currículum y contaros que el currículum tradicional ha muerto. ¿Por qué os digo que el currículum tradicional ha muerto? Porque el currículum, bueno, no ha muerto, está muy enfermo, ¿vale? Pero no ha muerto todavía. Decimos que el currículum tradicional ha muerto porque el currículum al final aporta menos a el entrevistador. ¿Aporta menos? Bueno, os decía que el currículum ha muerto o está muy enfermo el currículum tradicional en papel. Porque en el currículum al entrevistador le aporta menos porque nadie habla mal de sí mismo en un currículum. Vamos a poner solo las bondades y lo bien que se nos da a hacer un área, la experiencia que tenemos, la formación y lo maravillosos que somos. ¿Qué nos aporta en cambio LinkedIn? Pues nos aporta la interacción de muchas personas, nos aporta que vemos donde has trabajado más un comentario de tu antiguo jefe. Con lo cual ya tengo las referencias prácticamente en el mismo currículum. Me aporta comentarios de antiguos compañeros, es decir, es mucho más completo y está vivo, interactúa. No es algo fijo o estándar que caduca y que muere a los pocos meses probablemente. Bueno, como sabéis en el perfil, pues como os decía, ¿no? Además podemos poner aptitudes, pueden ser comentados por compañeros, conocidos, contactos. ¿Qué tendríamos que tener? Pues al igual que hablábamos de personalizar el perfil en Twitter, tenemos lógicamente que personalizar nuestro perfil en LinkedIn. Lo primero, la imagen de encabezado y la foto de perfil. No, exactamente lo mismo que decimos en Twitter. Aquí solemos ser mucho más conscientes de que la imagen de LinkedIn tiene que ser una imagen profesional, una imagen seria y no una imagen de nosotros, pues de ocio o en la playa o recortada y que solo se vea la imagen, pero que se ve que estamos de cachondeo, no que es una foto formal, ¿no? Bueno, pues aquí al igual que os decía en Twitter, interesa que tengamos una foto formal, ¿vale? El extracto, importante, ahora veremos también el dato, pero los perfiles donde tenemos un extracto claro, conciso, que hablan de nosotros, son mucho más visitados que aquellos que no contienen extracto. Luego tenemos los distintos módulos, como son la experiencia, hablando de dónde hemos trabajado, si hemos tenido experiencia laboral, ser concretos, claros, concisos, poniendo las fechas, poniendo cuál era la empresa en la que estábamos, poniendo cuál era el puesto específico y poniendo las funciones más relevantes, ¿vale? No se trata de escribir 200 líneas con nuestras funciones, pero tampoco de poner las funciones propias del puesto, porque jamás nos encontrarán al hacer las búsquedas de currículum, de las búsquedas semánticas. Y luego, bueno, pues rellenar de la manera más completa y precisa los distintos módulos, pues como son el idioma, las certificaciones, si hemos hecho voluntariados, patentes, en que somos expertos, etc. Importante, os decía, del extracto, el extracto no es la experiencia, no es un resumen del currículum. Como hemos dicho, ya tenemos muchos apartados y ya tenemos otros apartados donde podremos hablar de la experiencia, donde podemos hablar de nuestros idiomas. Vamos, adelante, donde podremos poner en valor nuestro currículum. El extracto es otra cosa, ¿vale? De LinkedIn, simplemente, y entramos en la parte final, vamos a dar cuatro consejos de cómo posicionar nuestra marca en LinkedIn. La primera, la personalización del perfil, el crear un perfil óptimo. Voy a avanzar. Crear un perfil óptimo, ¿cómo? Como hemos dicho, lo primero, la foto del perfil. Todo perfil en LinkedIn debe de tener una foto profesional. Y aquí tenemos el dato que os comentaba antes. Aquellos perfiles en LinkedIn que tienen foto reciben 14 veces más de visitas que aquellos perfiles de LinkedIn donde no hemos puesto nuestra foto. Además, sabéis que existe la aplicación móvil. Es decir, en todas las redes sociales en general, LinkedIn incluida, es inmediata. Cuando un recruiter está buscando un perfil en LinkedIn y lo publica, no me vale responder a esa oferta dentro de tres días. En tres días hay miles de candidatos. Cuando publican una oferta, hay que responder de manera inmediata. Cuando contactan contigo, hay que responder de manera inmediata. Y lo más fácil es tener la actualización, como os decía, vía app y vía teléfono móvil. Crear un perfil también es crear un titular. Es decir, tenemos una breve presentación donde debemos de ser muy concisos, en pocas palabras, debemos de definir nuestro perfil de la manera que nos interesa que nos encuentren. Es decir, si yo soy experto en recursos humanos o si yo soy experto en talento o soy formador de desarrollo, pues en este caso, en el ejemplo, queremos que nos localicen por marketing, por digital, por las palabras claves por las que yo quiero que me localicen. Os cuento, las empresas, cuando hacen búsquedas en LinkedIn, y prácticamente ahora en cualquier herramienta de empleo, podemos hacer búsquedas semánticas. ¿Esto lo sabíais? ¿No? ¿Sí? A los que habéis estado en más talleres seguro que os lo han contado ya. Es decir, ya no buscamos por los filtros tradicionales o filtros estanca estándar. Ahora, la ventaja que nos da toda esta comunicación es que yo puedo hacer una búsqueda de búscame un currículum que ponga digital marketing, que ponga assistant, que ponga esta palabra en concreto, esta herramienta en concreto, esta función en concreto, y salen los currículum donde aparecen estas palabras. Con lo cual, ¿qué tendremos que hacer como candidatos? Pues poner muy visible y muy marcado que es por qué queremos que nos localicen. ¿Sí? ¿Me he explicado? Vale. Asegurarte de incluir los términos por los que quieres ser encontrados, que es lo que os comentaba ahora mismo, y utilizar el extracto para contar historias. Esto es lo que os decía, muchas veces confundimos el extracto con un resumen de nuestro currículum. ¿Para qué voy a poner un resumen de mi experiencia si justo el punto siguiente es la experiencia? No, lo que necesitamos en el extracto es conocer a la persona, conocer la historia, conocer vuestras pasiones, conocer vuestras habilidades, conocer a qué os queréis dedicar, todo aquello que el papel del currículum no cuenta, donde no puedo ver simplemente porque hayáis estudiado empresariales en la Universidad Francisco Vitoria. Bueno, hay muchas personas que habéis estudiado la misma carrera en el mismo sitio. ¿Qué os diferencia? Eso es lo que me interesa. Saber qué pasión tenéis, qué habilidad tenéis, qué hobby, qué queréis hacer, hacia dónde queréis dirigiros, hacia qué sector os interesa. Bueno, pues son datos que me interesan mucho más que donde habéis estudiado o donde habéis tenido una experiencia laboral. Los perfiles de LinkedIn que tienen extracto tienen 10 veces más visitas que los que no lo tienen, con lo cual, importante. Consejos para la parte del extracto, pues ser agradables. Entonces, muchas veces, uno de los problemas que tienen las redes sociales es que nos olvidamos que hay una persona, exactamente igual que vosotros, detrás del otro lado. A las empresas nos interesa conocer a la persona que hay detrás, no a una máquina. Nos interesa saber quién es la persona que está detrás y ver si encaja con lo que yo necesito para mi empresa. Contar la historia en primera persona, como os digo, no somos máquinas. Añadir las habilidades, añadir las destrezas. Al principio hablábamos que para construir tu marca personal, decíamos, no solo hace falta saber qué nos gusta y en qué somos buenos, necesitamos también saber qué es lo que la empresa valora. Y necesitamos saber, de todo lo que la empresa valora, qué es lo que me hace distinto a todo el colectivo. Bueno, pues estas son las cosas que debemos de reflejar en el extracto. Qué me hace diferente, que además me va a posicionar para que esa empresa me llame a mí, porque es una de las demandas del sector al que me quiero dedicar. Una última cosa en la parte del perfil, deja que tu perfil hable por ti. Os decía al principio, en la parte que empezábamos a hablar de LinkedIn, una de las ventajas que tiene LinkedIn es que tienes muchas interacciones entre ellos. Es decir, que mis compañeros de clase pueden hablar de mí, que mi jefe o mi antiguo jefe puede hablar de mí, que alguien puede referenciarme, con lo cual es mucho más potente un perfil que tiene referencias y que se sustenta en lo que dicen más personas de mí, que solo lo que digo yo de mí mismo. ¿Hasta aquí la imagen de LinkedIn? Vale, ¿qué más cosas nos van a hacer mucho más visibles o nos van a posicionar mucho mejor en LinkedIn? Pues además de tener un perfil completo y un perfil cuidado con nuestros atributos que queremos que sean nuestros puntos fuertes, debemos de mantenernos informados constantemente. Es decir, en LinkedIn hay muchos grupos profesionales de actividades o de sectores donde son referencia para ese sector. Bueno, pues mantente en contacto con esas personas que son referencia para el sector. Sígueles, que te sirvan de inspiración, que sirvan para aprender constantemente de ese sector o de ese área en la que os queréis posicionar y en la que os queréis dedicar. Aprende directamente de las empresas que son líderes en el sector. Si yo quiero empezar a trabajar en el sector de banca, ¿cuáles son las empresas líderes en banca? BBVA, Santander, bueno, las que sean. Vamos a seguir las páginas de esas empresas, vamos a ver qué están publicando, vamos a ver qué es lo que necesitan, qué es lo que demandan, cuáles son las tendencias actuales. Bueno, esto nos va a hacer estar en el mercado. Mantenerte informado pues tiene ventajas. Además de el ampliar conocimientos y el hacernos estar en el mercado, dentro del mercado, nos va a conseguir contactar con distintas empresas, con distintos contactos, perdón. Nos va a hacer tener una red de contactos del propio sector y nunca sabemos dónde puede estar la oportunidad. Paso 3. Estar en constante actualización. No podemos crear un perfil de LinkedIn que se quede obsoleto y que no entremos y no actualicemos en meses porque dejamos de estar visibles y dejamos de estar posicionados a la hora de que una empresa nos busque. ¿Qué podemos hacer para estar en constante actualización? Pues una vez tenemos el perfil perfectamente definido, tenemos que interactuar constantemente con nuestra red de contactos, publicar noticias, información que sea de interés para todos aquellos que me sigan, para todos aquellos de mis contactos. ¿Qué cosas podemos comentar o qué cosas podemos actualizar y poner en nuestro perfil? Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos, que son noticias de la industria, es decir, qué está pasando en el sector banca, cuáles son las últimas noticias, los últimos nombramientos, los despidos. Bueno, pues que estemos constantemente actualizando con la información relevante de nuestra industria, nuestro sector, cuáles son las tendencias, cuáles son los datos curiosos, cuáles son las actualizaciones, al fin y al cabo, de este negocio. Y luego tenemos muchos formatos diferentes, no se trata de hacer siempre lo mismo, sino que podemos, bueno, pues tenemos ahora mismo a nuestro alcance una gran variedad de posibilidades. Pues en algunos lo haremos a través de una presentación interesante, que ya nos haya gustado, en otras de un vídeo curioso, en otros de una imagen, en otros de documentos, bueno, tenemos multitud de herramientas para esto. Como os digo, tener en mente que hay que estar en constante actualización. Antes de que te des cuenta, pues las publicaciones se pueden convertir en virales, una publicación interesante, no solo la verán vuestros contactos, sino que vuestros contactos podrán seguirla y se hará visible a todos los contactos con los que ellos tienen. De tal manera en que una publicación que hagáis se puede hacer viral y os abre un nuevo mundo de contactos. Y este es el último punto que vengo a contaros. El paso cuatro, una vez tenemos creado en LinkedIn la imagen que queremos proyectar y tenemos cuidados actualizados y esta red de contactos, pues que ellos nos ayuden y que ellos trabajen por nosotros. Esto es la potencia y lo bueno que tiene LinkedIn, que no solo tenemos a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros compañeros de profesión, a la familia o a clientes o proveedores, sino que ellos a su vez tienen una red de contactos con la que estamos conectados. Cualquier cosa que ellos conecten o comenten en nosotros, bueno, pues nos hace mucho más visibles a todos ellos, lo cual nos convierte en pequeñas oportunidades que ahora mismo no conocemos, que ahora mismo no sabemos quiénes son, pero que si hacemos estos deberes en LinkedIn pueden conocernos a través de ello y que el día de mañana puedan ofrecernos esta ansiada oportunidad. Cuando conozcan los nuevos contactos, como os decía, es importante conectarlos en LinkedIn. Toda oportunidad, no sabemos dónde están las oportunidades, toda oportunidad es buena. Incluirlos, pues ya sean en gente que hayáis conocido estos días a lo largo de los talleres, ¿no? Pues yo ahora os pasaré mis datos de contacto también. Reuniones en las que vayáis, grupos en los que participéis, cualquier oportunidad es buena para entablar una red de contactos y tener más oportunidades el día de mañana. Por mi parte, poco más. Os dejo mi contacto para cualquier duda, pregunta o simplemente para estar en contacto y agradeceros el tiempo. Espero que os haya sido útil y os haya resultado interesante. Muchas gracias. Gracias.